Comentar un poco a la gente de qué se trata acá la disciplina, qué el acuerdo que habíamos llegado con los profes con el tema de la cuota, porque acá generalmente los chicos venían pagando la cuota y la disciplina, y ahora no, ahora pagan la cuota, una disciplina, y después tienen libertad de hacer otras disciplinas que estén dentro del club. Por una situación que habíamos hablado entre los entrenadores, de que el nene tenía que quedarse dentro del club. Aparte si tienen más opciones de deporte, puede hacer un montón de cosas más, que también son, obviamente, sirven para el nene. Si juega al fucsal, jugar al vole y al basque, esas cosas sirven también. Entonces lo mismo es la inversa, ¿no? Contanos un poco las actividades que tenés acá, tuyas, y las novedades que tenés ahora con el fútbol infantil. Bueno, lo que es Escuela Alfa Fucsal, tenemos lunes, miércoles de 17 a 20 horas, y los viernes de 17 a 21 horas. Tenemos de 3 años a 13 años. Que es categoría 2008, no, miento, categoría 2007, hasta 14 años. Y después con el fútbol infantil, que este año sumamos dos categorías más en la liga, tenemos martes y jueves, después de las 5 de la tarde, allá en la cancha que está en la naval. Lo del tema del fútbol infantil es una iniciativa que tomó el año pasado el presidente, de armarla. Y bueno, hoy que tengo la posibilidad, está dentro del departamento del fútbol infantil de la liga, me dio la posibilidad de poder concretar que el pesca y náutica este año pudiera hacer dos categorías más. Con un grupo de trabajo que se armó, con un profe, con un delegado, que son rentados por el club, y 5 o 6 padres que están colaborando, que de hecho lo que se va a hacer con su papá, es llevarlos a capacitar para que tengan herramientas para poder volcárselas a los nenes. Hicimos una reunión en Sanadecita, porque vamos a volver con el fútbol infantil, con el fútbol infantil, que se había hecho hace dos años atrás, y por el tema de la pandemia, por el espacio de salud, se había cortado. Y bueno, la gran novedad es que el otro día participaron 8 instituciones, que para nosotros es muchísimo. Y queremos hacer que los nenes jueguen de la categoría 2009 a la 2015, o sea que son 7 categorías que estarían haciendo fútbol. Lo cual no va a interceder con el fútbol infantil, porque de hecho cuando el fútbol infantil juegue, no hay fecha de fútbol, y cuando el fútbol infantil no juegue, va a haber fecha de fútbol infantil. La idea es darle nuevas herramientas a los nenes, que también juegan en espacios reducidos, teniendo en cuenta que todos, generalmente en Rosario, en Buenos Aires, juegan al Bavi, y ese es el fútbol base inicial del nene. Y acá no siempre se hacía en cancha, entonces queremos, como nueva iniciativa de la Liga de la Costa, es meter lo que es espacio reducido. Así que bueno, eso es una novedad importante que tenemos este año, a nivel costa, en Liga, y a nivel institucional, que el club de pesca va a representar, con fútbol infantil y con fútbol infantil. Contarle a los padres, ¿por qué traer a sus hijos a Fútbol Alfa? Bueno, la propuesta que nosotros tenemos dentro de la Escuela Alfa es, bueno, primero la comodidad, la seguridad de lo que brinda la institución, el espacio físico, y obviamente que el grupo de trabajo de la Escuela Alfa son profes, son entrenadores, yo soy, en el caso mío, soy probador físico y técnico, o sea que las personas que estamos dentro de la Escuela Alfa son muy idóneos a lo que ofrecemos. Generalmente lo que nosotros más puntualizamos son los valores humanos del nene, y sobre todo después le damos herramientas, no le enseñamos, le damos herramientas para que ellos, en situación de juego, resuelvan.